Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y yo es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser, yeah Niña bonita, ¿qué vas a ser? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita